Muy bien amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso. Tomamos una parte del texto de la misa del evangelio del domingo pasado y volvemos a esa palabra para hacerla más nuestra, para saborearla, para degustarla, para orarla. Para eso hacemos El Repaso. Así que vamos a pedir al Señor que nos acompañe en este tiempo, que nos permita acercarnos siempre, siempre a su palabra con un espíritu de fe, con un espíritu de gratitud, con un espíritu de iglesia. Pidámoslo con las palabras con que Dios declaró su amor a María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El evangelio del domingo pasado estaba tomado del capítulo segundo de San Juan. Como explicamos en su momento en la exégesis simple, pues es una una especie de eco de la epifanía del Señor y de la fiesta del bautismo, porque también allá en las bodas de Caná, Jesucristo manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bueno, vamos a tomar el versículo primero de ese texto, es decir, vamos a tomar Juan capítulo 2, capítulo 2, versículo 1 y aquí tenemos nuestro texto. Como siempre utilizamos alguna sencilla melodía para acercarnos a este texto. caían gemeter tú jesú, caían gemeter tú jesú, caían gemeter que jesú, caían gemeter Es el primer versículo, pero aquí está escrito al revés. Es Juan, capítulo 2, versículo 1. Bueno, seguramente ya identificas a qué corresponde este texto. Esto aquí lo tenemos transliterado, es decir, con las letras de nuestra lengua castellana para que se vea cómo es la pronunciación. Vamos a cantarlo con la transliteración. Espero que no haya ningún error esta vez. Y vamos disfrutando, vamos disfrutando esta palabra. Vamos haciendo la nuestra. Caite gemera tetrite gamose geneto en canates galilayas. Caien gemeter tu, Jesú, caien gemeter quein. Caien gemeter tu, Jesú, caien gemeter quein. Caien gemeter tu, Jesú, caien gemeter quein. Caien gemeter quein. Bueno, seguramente te das cuenta de qué puede significar esto. Gemeter tu, Jesú. ¿Eso a qué suena? Gemeter tu, Jesú. Esa es, por supuesto, la madre de, Jesú. La madre de, Jesú. Literalmente, porque en griego utilizan el artículo definido la madre del, Jesús. La madre de, Jesús. En gemeter tu, Jesú. En es estaba. Estaba allí. Y estaba, estaba la madre de Jesús. El allí está aquí. Este es el ekei. Ekei significa allí. Entonces, caien gemeter tu, Jesú. Caien gemeter ekei. Y estaba la madre de Jesús. Estaba la madre allí. Por supuesto, esta repetición, este caien gemeter que repetimos acá, pues es, es en razón de facilitar la parte musical. El texto original dice, Caien gemeter tu, Jesú ekei. Y estaba la madre de Jesús allí. Entonces, ya te imaginas qué significa el resto del texto. Caite gemera te trite. Y al tercer día, gemera, día, trite, tercero, tercero. Caite gemera, te trite, gamos, gamos. ¿Te acuerdas? La poligamia, todo eso. ¿Qué será gamos? Matrimonio, boda, eguéneto. Había, se celebraba. Es como se suele traducir. Había una boda el tercer día. En canates galilayas. Hombre, eso no necesita. Eso no necesita, digamos, una traducción, ¿no? En caná de Galilea. Así que esa es nuestra melodía. Estamos recordando la presencia bella, la presencia compasiva, la presencia solidaria de María Santísima en las bodas de Caná. Caite gemera te trite. Caite gemera te trite, gamos, gamos, gereneto. En canates galilayas. Caien, gemeter tu, Jesú, caien, gemeter quei, caien, gemeter tu, Jesú, caien, gemeter quei. Caien, gemeter tu, Jesú, caien, gemeter quei, caien, gemeter tu, Jesú, caien, gemeter quei. Caien, estaba allí, estaba allí. Bueno, que nos quede como pensamiento invitar a la Santísima Virgen, especialmente a las familias, a los hogares, a las parejas, a los matrimonios, invitar a María Santísima, que ella esté presente, que ella nos ayude para que no se nos acabe el vino de la fe, el vino de la alegría, el vino del amor. Gracias por estar aquí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.